La policía de Belville recuperó una impresionante cantidad de elementos, en su mayoría valiosos, producto de los robos que realizaba una pandilla que actuaba en campos de la región, operación que se concretó en un allanamiento realizado en un galpón de la ciudad de Villa María. Ahora se busca a los integrantes de la banda que habría sido encabezada por un sujeto oriundo del Departamento Unión. Respecto a esta exitosa investigación, brindó precisiones el comisario inspector Horacio Soria. Podemos decir que se han establecido a través de una investigación que se venía realizando con el personal de investigaciones, de las distintas comisarias, de algunas localidades de nuestro departamento, una banda que se dedicaba al show en la zona lluvia. A fines del año pasado, los primeros días de este año, tuvimos hechos en las localidades de Chilibros, de San Antonio Littin, Monsalado de Calante, La Borde, y otras localidades que no son de este departamento, pero siempre con la misma modalidad. El último hecho se ocurre el día 4 de enero de este año, donde es perjudicado un vecino rural de la Oreclea de Vallestero, donde le llevan una significativa suma de dinero en implementos. Estamos hablando de bidones, glifosato, bolsas hilos y herramientas. Bueno, con estos elementos se trabajó en forma conjunta con todos los titulares de esta dependencia. Tuvo una activa participación el personal de la patrulla rural de aquí del departamento de Unión. Bueno, se logra establecer que quienes cometían los hechos estarían sindicados una sola persona con un grupo que no serían ágiles en nuestro departamento. En el marco de la investigación se logra establecer que estarían en un depósito en la ciudad de Villa María, por lo que trabajando también en forma conjunta con el personal de Villa María, se logra determinar el lugar donde estaban establecidas. Se hace un procedimiento en la localidad de Villa María y ahí se logra el secuestro de todos los elementos que se han unido entre todas las comisiones de los delitos que se realizaron en el departamento. Es una cuantiosa suma de dinero y ya tenemos orden de la Fiscalía de nuestra ciudad, el pedido de captura de quien sería el supuesto autor junto con los integrantes de esta banda que se dedicaba a Job en zona rural y también el secuestro está próximo a llegar aquí al departamento para ser restituido a sus dueños. ¿Cuántas cosas se han secuestrado? ¿Qué elementos de valor se han secuestrado? ¿Vehículos también? Sí, se han secuestrado un camión y todos los implementos agrícolas que fueron llevando de cada una de las localidades.